Quiero contarle que habitantes de San Julián dicen estar viviendo un milagro luego de la aparición de lo que consideran una imagen de la Virgen de Guadalupe en una ceiba. Ellos aseguran que es un mensaje divino. La periodista Fiorentina Campos nos cuenta más detalles. ¿Por qué ha venido hasta acá? Yo le pido a la Virgen que entese a Dios para que Dios ponga las manos sobre él y también sobre mi sobrinita que también padece de una enfermedad para que ella ante él sea ante todos nosotros. Según los habitantes, desde el cielo un rayo de luz impactó en una de las ceibas de San Julián, en el Cantón El Bebedero, y como resultado dejó plasmada la silueta de la Virgen Morena. Desde el 8 de enero este acontecimiento espiritual ha cambiado la vida de los feligreses de la zona. Desde entonces se ha vuelto el lugar ideal para hacer peticiones a la Virgen de Guadalupe. Un día de estos que pasé en el bus, pero yo me imaginaba que qué era lo que había pasado. Entonces ahora una de mis hijas me dice, miren mami, me dice, vaya a ver qué es lo que hay allá en la ceiba, me dijo que nosotros hemos visto, me dijo. Y es una cosa bien maravillosa que si aparece la Virgen, me dijo. En el lugar exacto donde se encuentra esta ceiba, el viento corre con mucha fuerza, haciendo sentir a los devotos en medio de un milagro. Le pido a nuestra madre que anteceda ante Dios para que mi cuñado sane luego de su operación, que ha sido operado de los pulmoncitos. Y también por mi sobrina que está padeciendo de una enfermedad. Y también por mí, que te recebe por mí y también por mi hermana, que también está padeciendo también de una enfermedad. Para que haya una tercera entre todos nosotros, le pedimos de corazón. Porque si se ha aparecido es por algo, algo nos quiere decir, algo quiere de nosotros. Los habitantes han descifrado el mensaje divino. Y es que la Virgen de Guadalupe les está pidiendo que se construya una ermita en este lugar. Siempre seremos tus fieles hijos. Nuestra abogada siempre será. Con imágenes de Francisco Castillo, Fiorentina Campos, Noticias Cuatro Visión.